Hola, esto es Tiempo de Ciencia y este fin de semana del 20 al 22 de febrero, imperdible el Festival Astronómico de Villa de Leyva. Habrá observación, habrá agenda académica, pueden ir los padres, los niños, los abuelos, porque la idea es ver al cielo. Santiago, ¿qué vamos a tener allá? Bueno Nicolás, este festival es muy importante, es la edición número 18 del festival y vamos a tener la posibilidad de observar por telescopios, van a ver más o menos 50 telescopios en la plaza central de Villa de Leyva. Para alguien que no haya visto por un telescopio, esta experiencia es recomendadísima. Van a haber expertos que van a poder explicarnos qué estamos viendo, cuál es la mejor forma de hacer observaciones y van a ser tres días, viernes, sábado y domingo, dedicados a la astronomía en Villa de Leyva.